¿Para qué queda más negro? Las patas negras y acá vamos con una brocha un tiburrita. ¿Para pintar? Yo quiero... ¿Eso queda acá afuera o adentro, señora? Por ahora va a quedar adentro, pero no puedo quedar afuera. ¿Y suelos infantes dónde lo va a colgar, señora? Yo este morado lo voy a colgar ya. ¿Dónde? ¿Dónde?